muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a celebrar el cuarto aniversario de mi canal con el reto de una sola vida sé que lo he hecho anterior vez pero quiero hacerlo en la anterior vez fue un reto de una sola vida con juegos de mario especialmente los dos primeros y esa vez puede ser de una sola vida con algunos juegos que he llegado a jugar en la poli station puede que algunos el reto de una sola vida como bien saben los que los que han visto en la anterior reto de una sola vida saben de qué se trata o los que han visto el reto de una sola vida se trata de una serie de juegos en el cual si uno pierde una vida se cambia a otro y esta vez como dije antes voy a hacerlo con los juegos de la poli que jugué cuando tenía la poli station así que vamos a darle comienzo ahora si comencemos vamos a ver cómo mira este lo he jugado cuando tenía una poli station como dije antes ese es uno de ellos y vamos a comenzar vamos a darle comienzo este juego este es es adventure island 3 este fue uno de los juegos en el que jugaba cuando un amigo de mi hermano nos habían prestado un cartucho de la poli station y como ah sí hemos pillado la llave en este juego sí que vamos a encontrar muchos secretos y todo eso este aún no lo manejo está más claro que el agua vamos a montarnos en skate vamos a ver cómo me da y llegamos hemos llegado en patineta eso no se ve todos los días o sí voy a guardarlo por si acaso si mejor lo guardo quien sabe a lo mejor lo pasemos pacifista o quizás no ese es uno de los añadidos que le llegaron al tercer juego de la ventura island que es el boomerang y tenemos a un dragón rojo creo que se llaman magma también he jugado el primero y una versión del segundo en la poli station y llegamos vamos al bosque hola el hacha si yo pensaba que esto eran martillos ah y ahí tenemos la hada que antes yo creía que era un ángel llegamos bueno nos acabamos de acabar con la roca que estaba en el camino pero bueno y ahí tenemos el triceratops cuyo poder es rodar y efe por el triceratops que después de terminar rodando terminó como que cayó por una piedra vamos con este otro bonus bueno no lo logré completarlo pero bueno no pasa nada ah y ahora vamos a hablar al agua modo pacifista por el momento creo que no o quizás sí no no creo que sea así en modo pacifista vamos a seguir el camino vamos a seguir el camino hay que recoger las frutas para que no se acabe la energía en pleno camino estas burbujas hacen que pierda el tiempo cuidado cuidado con esas tortuguitas y casi ya se estuvo cerca ups bueno vamos con el siguiente juego el siguiente juego es balon pike este fue otro de los que solea jugar y vamos con y ahora sí el juego consiste en en tumbar a los enemigos primero reventarles sus blows y luego tumbarlos este es como un tipo arcade voy a coger las burbujas por puntaje mejor dejo que caiga ah sí cayó y resultó siendo un almuerzo un pez cuidado con el que me puede reventar una burbu un globo ah el dato curioso de este juego ese es como uno de los uno de los ataques del aldeano en super smash bros ese fue ese es un dato curioso que cabe destacar ah y cuando se ha notado que cuando se elimina un enemigo salen burbujas que me otorgan 500 puntos y hemos hecho un combo de 3 trancado ah y toma y ahora sí ups oh oh ups creo ah bueno pasemos al siguiente y y aquí tenemos a batman y comenzamos este es el tercer juego que hay en el anterior reto no sabía que solo completen dos porque escogieron algunos que en los que bueno en los que jugaba relativamente fácil ah y por cierto y como dato curioso el botón de sales no es para pausar ni nada por el estilo sino para sino para sus armas hay algunas armas que se gastan ni todo eso mira el spray de batman si el select si es para poner pausa si efectivamente esquivamos el disparo si los puntos de la vida no eso no tiene nada que ver con la vida toma 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 golpetazo como panes y ya estamos en la etapa 1 2 ah esta trampilla me puede me puede quitar la vida toma 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 y va a ver bueno ah si ahí tenemos el famoso wild jump si el wild jump no es el típico wild jump que hace mario en super mario 64 más bien en ese juego fue el que lo implementó no se cual fue el pionero en el wild jump pero desde luego no es mario efectivamente no es mario ah ahora el boomerang del batting boomerang más bien si más bien del batting boomerang ah ups siguiente juego vamos con el siguiente juego que es bomberman y si curiosamente estoy subiendo bomberman hero al canal pero este este bomberman fue el primero que lo he jugado y vamos a darle comienzo y este bomberman no es como el bomberman que están viendo en el canal sino que es como su fórmula es como clásica bueno bueno esto es de nintendo net cuidado con esos globos yo pensaba que estos eran bombillos pero no son globos en realidad hay que seguir el patrón de los enemigos para poder vencerlos mejor me quito hay que calcular muy bien donde se van a caer van a caer efectivamente lo estoy haciendo mal no están cayendo bueno mejor me pongo a romper las de ellos con las bombas mejor me pongo a poner bombas en los ladrillos para así sacar algún power up que me puede beneficiar y por desgracia no logro encontrarlo a ver si en algún momento me llega un power up ya sea el aumento de las llamas para así de la onda expansiva para darle mayor alcance a las bombas o o multiplicar el número de bombas y si no voy a no también a es da lugar a muchos fails a muchos famosos fails de los cuales uno lo hacía de niños que es quedarse encerrados con la bomba cerca ups y creo que lo acabo de embarrar bueno aunque acabe con uno por lo menos ups casi me encierro si dos dos consecutivamente este juego consiste en poner bombas y acabar con los enemigos los un siguiente el que sigue es nada más y nada menos que dig duk y vamos a darle comienzo olvidé calcular cuánto tiempo llevo con tanto corte y todo eso y este juego consiste en eniglar a los enemigos hasta el punto de reventarlos ahí viene y evitar que salgan a tierra como sabrán adivinar es originario de Namco o eso creo y si se escucha la música al pasar lo cual es bastante curioso también se puede inflarlos aunque estén en la tierra esta vez decidí escoger los que no son tan fáciles para este reto de no hacer la vida para que no quede con sólo dos juegos como en el anterior ahí lo estoy esperando no me quedo ahí esperando y listo lo mejor es que hacen en una esquina a lo camper me encanta que cuando me encanta la música que escucha cuando va caminando y para la música cuando no cuando estaba quietecito ya me dio vamos a ver si podemos cuánto tiempo queda como bien saben aquí viene el último juego para el reto de una sola vida de hoy y vamos a hacer todos los juegos clásicos de donkey kong y donkey kong efectivamente me encanta me encanta este sonido que hace me acuerdo que también me he subido donkey kong este clásico en un especial no me acuerdo cual pero lo subí pero en un emulador online lo cual no sé si habrá notado algo de lag o algo por el estilo si es lo que para eso que tiene al al jugarlos en un emulador online tiene el más propenso a lag mejor me quedo ahí y por cierto no lo estoy peleando a propósito para así añadir más juegos a mi reto de una sola vida el elijo los que no son tan fáciles para mí para así darle un poco de emoción y llegamos este juego comparado con su versión de arcade lo tiene en algunas partes recortadas unas partes recortadas bueno no importa y hasta aquí concluye el reto de una sola vida si les gustó no duden darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego